El gobierno paga vuelos de 240 euros por inmigrante para repartirlos por toda la España y alojarlos en hoteles. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. La alcaldesa de Almería indignada por el traslado de más de 300 inmigrantes a un hotel del Toyo sin previo aviso. Señor Dalmau, ¿qué opina usted? O sea, ¿esto no lo echamos contra la inmigración ilegal? ¿Directamente los dejamos pasar sin ningún control? Da lo mismo lo que sean, que sean mercenarios sangrientos, que sean terroristas, que sean lo que sean. No los esparcen por todo el país y aquí no hay ninguna medida para luchar contra la inmigración ilegal. Más bien estamos colaborando con las mafias porque estamos cumpliendo la promesa que le hace a la mafia de estos inmigrantes. De traerle aquí y aquí se quedan. Una vez que lleguen aquí se quedan porque no hay ningún tipo de repartición. Esto es, yo creo que ya, muy fuerte cuando Europa está como está. Estamos en una situación prebélica en Europa y lógicamente Sánchez ni está ni se le espera. Lo que estamos viendo es un paso más. Antes teníamos los taxis humanitarios marítimos y ahora tenemos los taxis humanitarios aéreos. Un paso más de toda esta gente. Que además no hace nada contra las mafias. Es que es lo más curioso. Habría que luchar con las mafias de origen y tendríamos que estar allí luchando contra ello. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos en este momento en la alerta 4 reforzada cuando tendríamos que estar en la alerta 5. Igual que exactamente en toda Europa. Tenemos un problema de inmigración. En inmigración en el hierro, en nuestras provincias canarias, en Ceuta y en Melilla. Nos están llamando a la puerta directamente y nos están avisando. El problema lo tenemos directamente. Ya no es que sea barajas. Es que es en el territorio nacional. Repito, en el territorio nacional. No podemos admitir estas cosas. Porque ya con el problema que ya tenemos en Ucrania, más el problema que tenemos en la franja de Gaza, tenemos un problema que aquí hemos hablado tantas veces porque es una televisión de la libertad. Y en el programa de Jesús Ángel Rojo es la televisión de la libertad. Que tenemos células durmientes que no sabemos cuándo se van a activar como ha pasado en el resto de Europa, en Bélgica, en Francia o pudiera pasar en cualquier lado. Con lo cual, esto es un aviso lo que tenemos en este momento. No podemos permitir un minuto más, ya no solamente que se promueva, se suscite o de alguna manera se atraiga a la inmigración y sobre todo si es inmigración descontrolada. Ya no voy a hablar de la inmigración ilegal que por supuesto no la podemos admitir, sino inmigración descontrolada. Porque nadie ilegal tiene derecho a pasar una frontera. Nadie ilegal tiene derecho a pasar una frontera. Pero ya solo basta que el mismo gobierno sea el que fomente, el que promueva y el que suscite que la inmigración sea descontrolada. Repito, descontrolada por la inacción directa de su Ejecutivo, permitiendo que en el territorio nacional, ya no solo por Barajas o que sea Madrid, porque podría ser el aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto de Valencia o cualquier otro aeropuerto. Antes usted ha dado el caso de Almería también. O sea, el problema es que tenemos una población en este momento que es inmigrante descontrolada en España, junto con un problema de alerta 4 alta, que tendríamos que estar en alerta 5, y una guerra en Ucrania. Esto es demencial por parte de este gobierno. No puede un día más gerenciar absolutamente nada, y menos un problema inmigratorio como el que tenemos aquí.